Sí, la educación debería ser un derecho de todos, pero, lamentablemente, eso no es la realidad hoy en día. Para los países que no son tan desarrollados, es difícil tener un sistema de educación gratis para todos sus ciudadanos. Al otro lado, si un país es desarrollado según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, normalmente tiene un buen sistema de educación. A propósito al papel de los padres en la educación de sus niños, es difícil proveer una educación para sus hijos si las otras necesidades básicas, comida, seguridad, vivienda, no se cumplen. No es fácil romper los ciclos de pobreza de la talla de los cuales son experimentados por muchas familias en el mundo. En muchos países, las parejas hay que tener hijos expresamente para ayudarles a ganar dinero y comida para sobrevivir y para cuidarles en su viejez. Eso es la realidad. La vida para la mayoría del mundo no es fácil ni bella. Yo tengo esperanza en las nuevas tecnologías de información y comunicación. Creo que ellas van a igualar el desequilibrio entre los ricos y los pobres del mundo. A lo menos, espero que puedan facilitar que la gente realice sus propios sueños y lograr el estilo de vida cómodo que merecen. Quizás con mejor acceso al Internet, el mundo desarrollando puede mejorar su nivel de educación y sus derechos humanos en el futuro. Si te Want spre Gary V Jones Si te recommendations en eso, dale a mergesos y me 보면, ¡ stosz共 говорuchs! YUn doctor marari 41 ... Y ... ... ... ... ... ...